El presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu, hizo una referencia al juicio del procés que ha arrancado este martes 12 de febrero, ratificando el compromiso del club con la libertad y la democracia. José María Bartomeu hizo esta referencia durante su participación en el acto de entrega a Emanuela Audicio del 13 Primi Vázquez Montalbán de Periodisme que tuvo lugar en el Auditori 1899 de las instalaciones del Camp Nou. Mientras glosaba las figuras de Emanuela Audicio y de Vázquez Montalbán, Bartomeu recordó que este miércoles es el día del inicio de un juicio a líderes políticos y líderes de entidades públicas muy importantes de nuestro país. Si Manolo estuviera presente, estaría con las orejas en la radio y los ojos en la televisión al mismo tiempo, asistiendo a este acto pero muy pendiente de este conflicto. El presidente del Barça lamentó que el procés se está dividiendo en un marco procesal, que no es lo que pidió el Barça como la vía para encontrar una solución, pues el club era partidario de tratarlo en el marco político y no por medio de un juicio que catalogó de inciso. Bartomeu quiso ratificar el compromiso del club, como siempre, con la libertad y la democracia y que en los tiempos que vienen se ha de reforzar y repetir tantas veces como haga falta, concluyó. Este miércoles, 12 de febrero, el Tribunal Supremo ha iniciado el juicio del proceso contra los doce políticos y líderes independentistas catalanes acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia por el referéndum del 1 de octubre del 2017 y la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña del 27 de octubre de ese mismo año.